Hijo mío, si recibires mis palabras y mis mandamientos guardarás dentro de mí, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia verás tu voz Si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros Hijo mío, escucha bien, recibe mis palabras, guárdalas también, en tu corazón déjalas entrar, la sabiduría busca sin cesar Inclina tu oído a la prudencia, clama por inteligencia y con paciencia, como la plata búscala sin parar, es un tesoro que debes hallar Sabiduría, brilla en mi vida, como un faro que me guía, con tus mandamientos dentro de mí Si, el camino correcto yo seguiré La inteligencia levanta tu voz como un buscador sin temor En los senderos de la vida, es la luz que nunca se olvida Inclina tu oído a la prudencia, clama por inteligencia y con paciencia, como la plata búscala sin parar, es un tesoro que debes hallar Sabiduría, brilla en mi vida, como un faro que me guía, con tus mandamientos dentro de mí, el camino correcto yo seguiré Como Salomón, pide sabiduría, como Daniel que entendía, el temor de Jehová nos guiará, y la verdad nos iluminará Sabiduría, brilla en mi vida, como un faro que me guía, con tus mandamientos dentro de mí, el camino correcto yo seguiré Hijo mío, escucha bien, sabiduría busca una y otra vez En tu corazón déjalas entrar, es un tesoro que debes hallar Hijo mío, escucha bien, sabiduría busca una y otra vez En tu corazón déjalas entrar, es un tesoro que debes hallar Como Salomón, pide sabiduría, como Daniel que entendía, el temor de Jehová nos guiará Y la verdad nos iluminará, como Salomón, pide sabiduría